Bienvenidos a Cursos de Desarrollo. En esta ocasión vamos a intentar ver una nueva noticia. En este caso ha sido bastante interesante, que es que ha salido una nueva versión de Red Hat. Ya sabéis que en este canal, al parecer, el tema de Red Hat es algo que vamos a tener que tratar de aquí en adelante. Así que nada, disponible Red Hat Enterprise Linux versión 9.5 con el foco puesto en la automatización e integración escrito por J. Pomeirol en MuyLinux. Entonces, Red Hat ha anunciado la disponibilidad general de Red Hat Enterprise Linux versión 9.5, la segunda y última versión del sistema que verá la luz este año y la quinta actualización de su rama actual, la cual acumula ya un par de años y medio de su andadura. En retrospectiva, este lanzamiento se ocupa, sobre todo lo antes visto, pues eso, en Red Hat 9, 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4. Así que llegamos a la 9.5, aunque, como sucede con estas notas, la presente solo recoge lo más destacado de un lanzamiento enorme. A pesar de que su mayor parte se trata de actualizaciones, al menos en lo que respecta al sistema base. Con excepciones, sí se puede decir que Red Hat 9.5 mantiene componentes como el kernel 5.14, un kernel súper antiguo, o en el caso del escritorio, systemd239 o genome40, pero con Wayland por defecto, ojo, y sin apenas cambios. Es decir, que incluye Wayland por defecto. Es decir, prácticamente todo Red Hat 9.5 está actualizado, pero lo que podríamos denominar como un modo de mantenimiento, que hay multitud de cambios como los componentes base y la cadena de software del sistema. En el anuncio del lanzamiento oficial, no obstante, se enfocan en, valga la redundancia, en el foco en el interés que ha sido en el desarrollo de la distribución de su llegada, la automatización y la integración de herramientas avanzadas en todos los individuos de multi-cloud, aunque no sea el único. Por ejemplo, esta versión introduce mejoras sobre Red Hat Insights, la plataforma de análisis predictivo y gestión proactiva, que ahora permite un monitoreo más estabilizado y optimización en tiempo real. También maneja la integración con Ansible a la hora de automatizar flujos de trabajo complejos y reforzando el enfoque de la infraestructura, de infraestructura como código y la automatización de tareas de rendimiento. Si no sabéis lo que es Ansible, Ansible os lo recomiendo porque es una plataforma bastante importante que tiene que ver con la automatización de tareas. Además, si no conocéis Ansible, tenemos un curso aquí en el canal, que es uno de los cursos más vistos del canal, donde tú lo que te permite hacer es que con una sola ejecución de un comando poder actualizar 40 máquinas de manera simultánea a la hora de poder actualizar un sistema o poder realizar una instalación de diferentes máquinas que tú tengas configuradas mientras que tenga una conexión SSH directamente dentro del sistema. Además, Red Hat 9.5 amplía su capacidad en entornos de tipo X, permitiendo configuraciones más precisas en la creación de imágenes y gestión de sistemas remotos. La nueva versión facilita el despliegue de contenedores con mejoras de incompatibilidad y seguridad con el Red Hat Universal Base Images, es decir, UVI, para las aplicaciones modernas. Es decir, tiene como una nueva versión de imagen base para su utilización con OCI, entendemos con Docker o con Open Containment Initiative. En cuanto a la seguridad, se utilizan nuevas herramientas de autenticación y cifrado, así como un soporte mejorado de criptografía avanzada, incluyendo un soporte mejorado para FIPS 143 y mejoras en Selinos y OpenSSL. Si no conocéis FIPS, FIPS es una especie como de certificación. De hecho, vamos a buscar exactamente la que ellos nos ponen, ¿vale? Para tenerlo especificado, estos son certificaciones de compliance, ¿no? Que se suelen llegar a denominar como tal, ¿vale? Es decir, son requisitos que nuevamente pone el gobierno de Estados Unidos, ¿vale? Veis que es un sitio oficial de Estados Unidos. Se supone que son requisitos de seguridad para módulos criptográficos, que como veis, bueno, esto está actualizado de 2019. Y esto sería una especie como de norma de seguridad. Se supone que son una serie de guías que tú puedes ya establecer de seguridad como para poder llegar a realizar lo que se denomina el bastionado, la creación de un bastión dentro de máquinas que tú vas a configurar a partir de aquí, ¿no? Entonces se supone que cumpliría con ese estándar que tenemos configurado por aquí. Selinos sería como el app Armor que tiene Canonical, que es como un sistema que es capaz de poder monitorizar los procesos y decirte cuando uno se escapa del ámbito que tú tienes colocado, incluso podría llegar a impedir. Y, por supuesto, OpenSSL, que es la biblioteca de generación de comunicaciones seguras, normalmente a través de HTTPS, es una de ellas principales, ¿no? Nos comprometemos a hacer de Red Hat Enterprise Linux una plataforma de Zero Trust, que esto ya sabéis que está como súper de moda, ¿vale? Más segura en el mercado para que las empresas puedan enfrentar cada desafío, una base sólida y segura de los niveles bla, 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 bla. Explica Gundam Hercorson, vicepresidente y director general del Red Hat Enterprise Linux, ¿vale? Bueno, por supuesto, también tenéis, pues es una avanzadilla, pero bueno, en las notas de lanzamiento se supone que darían como muchos más detalles al respecto de cómo se pueden llegar a hacer, de las cosas que han ido resolviendo directamente con el tiempo. Así que nada, yo creo que el tema está bastante interesante. Habrá que ver cómo se mueven el resto de distribuciones como Alma Linux o como Rocky, ¿no? Que supongo yo que estarán ya pendientes de empezar a realizar este tipo de labores, de ver exactamente, de coger ese contenido y poder liberalizarlo así un poquito. Así que nada, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!